lo dicho welcome nomadas tenemos que elegir un ejercicio la encuesta van a hecho ninguna encuesta real pero si hubiese hecho una encuesta estaría ganando el bulgarian es el bulgarian split squat el bulgarian squat y después el hit atrás buenas tardes buena tarda toca elegir os he dejado aquí en abierto los comentarios por si alguien quiere variar alguna cosa pero a priori está ganando el bulgarian split squat el bulgarian squat sí y seguido del hit thrust up to you si queréis os doy todavía un minuto para que si queréis hacer alguna votación de última hora y si no pues elegiremos bueno de hecho va ganando el bulgarian por tanto empezaremos con el bulgarian aunque sería quizás más lógico el hit tras pero yo por el público lo que sea sé que hay un poquito de delay porque se están animando hit thrust ahí para el empate estáis ahí como como para el empate bromas aparte a nivel a nivel y lo sé yo decir decidí porque me lo pedisteis por instagram me pedisteis a repasar los contenidos de biomecánica porque son un poco densos etcétera es verdad la biomecánica es muy densa que estoy dando en el curso de biomecánica estoy a punto de grabar entonces yo lo que hice es hay un vídeo que es todo sobre la selección de ejercicios y lo que estoy haciendo es aplicarlo a ejercicios empezamos con el squat luego vino el deadlift y luego pues ahora es el tercer día que vamos a hacer esto vamos a hacerlo con varios domingos ejercicios que sexta septiembre varios ejercicios tienen que salir los blogs más clásicos pero bueno o sea si sale alguno raro pues alguno raro a hit atrás vale vamos a quedar con el hit atrás entonces bueno pues por orden de coherencia pues squat deadlift tocaría hip thrust sí porque porque todavía antes de meter ejercicios que son asimétricos o mal llamados unilaterales pues el hit atrás tiene más sentidos y aparte así vemos todo el continuum de red de rodilla cadera si se sería del del squad ya vimos que no todos los squats son dominantes de rodilla pero bueno el squat es el más dominante rodilla el deadlift que ya es dominante de cadera pero todavía participa la rodilla y el hit atrás que también puede participar de ella hoy lo veremos pero que a priori se acomoda que no digo que sea absolutamente mejor pero se acomoda más a cómo funciona el glúteo sí pues vamos a vamos a quedar con el hit atrás y ya vale vamos a por el hit atrás y ya está que atrás que la traducción sería algo así como a atravesar trastes como atravesar no es como es tocar es como si es como si ir a través de la de la cadera así por tanto es hacer como este empuje con la cadera si sería un empuje horizontal o sea el patrón sería un empuje horizontal de la cadera mucha gente lo vincula a un pool porque mucha gente vincula el deadlift a un pool porque tiras el peso hacia ti por tanto es un pool pero técnicamente lo que hace el delir especialmente el delir humano lo que hace es empujar con la cadera hacia adelante allí no se ve muy claro porque la cadera no toca lavar la pesa entonces no no se aprecia ese empuje con la cadera de hacia delante pero en el hip thrust así como en su evolución que será el swing de delbel es claramente un empuje de cadera hacia delante hacia anteos en horizontal en este caso hacia arriba porque como vemos aquí no nos están poniendo aquí glúteos fuertes es muy importante esto glúteos fuertes for the win y este es el no me voy a entrar ahora sí sí este es el mejor vídeo del universo pero es por si alguien que está viendo este vídeo pues está en nomenclatura no la conoce es esto es un hip thrust me diréis hombre robert esto es el puente de glúteos toda la vida welcome welcome si es el puente de glúteos toda la vida lo que pasa en el puente de glúteos toda la vida lo solíamos hacer con los hombros al suelo a la que le quieres poner carga si tú te pones los hombros al suelo lo que va a hacer la carga es caerte hacia ti si lo cual con los brazos tendrías que estar empujando la para que no te cayese solución lógica subir tu línea de los hombros en un banco de manera que la carga no se va a ir ni para adelante ni para atrás no se va a ir ni para los pies cuando está ni abajo de todo ni arriba de todo porque bueno pues porque ahora de todo va a quedar horizontal y abajo de todo queda encajonada en la uve que genera la cadera y arriba de todo tampoco se va a ir hacia ti porque tú más o menos quedas en horizontal lo cual no te va a empujar de ti de ahí la historia del hit atrás no tenemos es el glúteo del puente perdón de cadena de toda la vida lo que pasa que en lugar de hacer un puente pues el puente lo haces con el banco veis que con el banco sí que queda pues un tinte de una puerta se queda un ángulo recto y ángulo recto arriba de todo esa es la historia de hip thrust un poco si nos ponemos ya en quien popularizó quien inventó el hip thrust pues fue brett contreras que es un investigador creo que ya es doctor que se especializó un entrador de fuerza bla 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 muy reconocido que se especializó sobre todo en glúteos y fue muy conocido él por este por popularizar este ejercicio y se le ha asociado sea todo el mundo asocia ese ejercicio a brett contreras y ya está que lo sepáis culturilla que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer como siempre es vamos a analizar pasa que aquí va a haber trampita pero bueno vamos a analizar primero la musculatura que va a participar como siempre ya sabéis que en la extensión de cadera tenemos un problemilla con esta web que yo utilizo con esta es un software que yo utilizo porque ellos siempre acaban el movimiento o sea no empiezan el movimiento desde posición anatómica si esto es algo muy típico de médicos y de fisioterapeutas de considerar el movimiento siempre desde posición anatómica lo cual la extensión de cadera vuelvo a poner el tipo que tengo aquí haciendo es para que lo veáis la posición anatómica entre comillas es donde acaba el ejercicio o sea es arriba de todo la cadera están en lo que sería posición anatómica si en relativa pero posición anatómica es el ágil o la posición anatómica pero lo que está empieza desde una cadera flexionada y eso en la que yo tengo no sólo porque yo tengo no lo completa no lo contemplan nunca así lo cual nos va a mostrar la extensión de cadera desde al final de este ejercicio y como si él siguiese creciendo si él siguiese haciendo un puente si entonces sigue empezaría a extender la cadera si él va de la cadera flexionada a cadera a 180 180 pero es que la cadera puede seguir extendiéndose lo cual bueno pues en análisis desde desde esta aplicación pues pues no es tan bonito como podría ser y ya está voy a extensión de cadera luego haremos una trampa que es verlo desde la flexión de cadera ignorando los los músculos flexores pero para ver un poco cuál es el recorrido que nos interesa en los dos vídeos anteriores hemos hecho lo mismo lo cual puede ser muy breve y ya no lo tendríamos que saber el el glúteo el glúteo un poco más lejos estoy un poco patoso bueno nos quedamos bien glúteo mayor hola soy tu glúteo mayor el glúteo mayor como veis aquí lo hacen empezar desde posición anatómica y conforme va extendiéndose va yendo hacia atrás el ángulo cada vez es mejor cómo saber cuánto uno cuando un ángulo es mejor cuanto más cerca de 90 grados tire una cuerda un músculo de algo de un segmento que se mueve mejor nosotros empujamos las puertas a 90 grados no las empujamos en otro natural dirección entonces aquí el ángulo más o menos 45 y conforme se va tirando para atrás el ángulo se acerca más a 90 grados lo cual el glúteo mecánicamente por brazo de momento si luego veremos que hay otro concepto hay dos grandes conceptos importantes que son brazo de momento y la curva de tensión por brazo de momento el glúteo a cuanto más extendido mejor si ya sé que intuitivamente pensamos que el glúteo trabaja mejor en flexión lo explicaremos el por qué pero el glúteo mecánicamente por brazo de momento cuanto más extendido cuanto más hacia atrás mejor tira y cuanto aunque no lo veamos pero nos podemos imaginar que si este grupo si este muslo continúa hacia delante va a ir perdiendo este ángulo hasta prácticamente cuando está totalmente flexionado este ángulo es prácticamente cero y aparte que se va por al lado sin lo cual pierde totalmente casi totalmente la la el momento de extensión y lo convierte en un momento de abducción es muy gracioso pero sí con la carrera flexionada el glúteo mayor es abductor y deja de ser muy extensor o sea pierde no deja de ser nunca pero pierde capacidad extensora para ganar capacidad abductora qué más podemos ver de aquí o sea van a ver dos grandes extensores de carrera así este loguito y nos quedamos con los isquios si los isquios que están aquí los isquios urales en la carrera pues son extensores de carrera y ya está aquí no se ve muy bien porque como decía es el rango de movimiento que no nos interesa voy a hacer una trampa que ya le hicimos la última vez voy a quitar voy a quitar todo lo que no me interesa más que nada para ver cosas no lo podría quitar todo porque como está sola pago pero bueno al menos así ya no ya podemos ver la articulación nada más para que ya no puedo aplicar a ver si lo doy ahí está venga bueno vale en este aunque los músculos no son los correctos este ya empieza a ser el movimiento que nos va más o menos interesar de hecho el hip thrust tiene un poquito más de flexión de cadera pero pero ya es la idea si ya 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 es la idea va de más o menos aquí hasta aquí si de cadera plegada a totalmente extendida a 180 grados extendida los isquios que nacen de aquí aquí tienen más palanca que no tanto aquí aquí hay una distancia muy poquita y aquí la distancia se va ganando lo cual los inscritos y vía con los isquios rurales joder perdón que siempre lo digo mal en los isquios rurales tiene una dinámica inversa luego lo dibujo de una dinámica inversa con el glúteo si cuando el glúteo gana cuando más extendido está el glúteo gana abrazo de momento los isquios rurales como veis aquí lo va perdiendo si ahora el momento es pequeñito y ahora cuando aquí hasta más o menos casi los 90 grados va a ser cuando sea máximo y luego lo empezaré a perder lo cual tiene una dinámica de cadera flexionada 90 grados hasta cadera extendida 180 tiene una dinámica inversa si esto va a ser interesante fue muy interesante en el del lift pero aquí bueno que se lo sepamos años que ya no todos los isquios bueno que están ahí y ya está pasa que se pueden anular ya explicarle por qué y la otra cosa que pasa a nivel mecánico es que se extiende la rodilla el tobillo me lo voy a saltar todo yo tiene algo de movimiento pero muy ridículo o sea me lo voy a saltar donde estás la extensión de rodilla la extensión de rodilla también ellos cogen dónde estás aquí bueno claro nosotros tenemos el pie apoyado en el suelo te lo tienes que imaginar con el pie apoyado suelo pero no tiene más éste lo hemos visto ya lo hemos visto muchas veces la 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 perdón la extensión de rodilla ya lo hemos visto estoy patoso hoy le hemos visto muchas veces está al cuadriceps y los cuatro mientras musculares del del cuadriceps aquí sí que va a ser interesante que como la cadera se extiende esto va a ser interesante en el caso del reto anterior pero bueno anyway en los cuáles ya sabéis dónde están no tiene mucho secreto y a ver si me deja acercarme a la rodilla bueno la tenemos aquí abajo pero se ve un poco no se puede mover esto esto se podía mover pero no me acuerdo como como a ver estoy liando controles palanca de mando vale vale un segundo creo que se va a ver si vamos a centrar un poco la 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 rodilla gracias a la rótula o sea claro si no estuviese esta rótula el vector se quedaría pegado a la rodilla sí y cuanto más flexionada se pegaría y perderíamos muchísima capacidad de hacer palanca la rótula no sirve como una especie de polea natural si lo que hace esto es como si esto fuese una gran polea lo cual mantiene esta distancia el eje de giro la mantiene muy constante aquí se pierde un poquitín sí pero la mantiene muy constante pensar que el eje de giro va variando no es un punto fijo sí pero la mantiene muy de esto y aquí empieza a perder un poquitín lo cual el cuadriceps tiene un perfil que desde una flexión total a nosotros nos interesa una flexión más profunda hasta los 90 grados lo cual esta no es la flexión que queremos nosotros querríamos el resto en el resto tiene un perfil un poquito ascendente pero es que muy poco si el cuadriceps tiene un perfil de brazo de por brazo de momento no por curva tensión sino por brazo de momento tiene un perfil bastante plano sí que es verdad que conforme se va estirando estirando flexionando va a partir de 90 grados empieza a perder un poquitín pero bueno es un perfil bastante plano dicho lo cual ya quito esto vamos a dibujar para hoy voy a dibujar un poco distinto porque me lo de hacer la transparencia queda muy vistoso y muy molón pero me daba problemas la aplicación del ipad me daba algunos problemillas entonces he puesto una aplicación de una de dibujo que me permite tener una hoja muy grande porque hay otras aplicaciones que son mejores pero bueno esta me permite tener una hoja muy grande y también me permite copiar y no sé qué no sé cuántos que creo que están bien lo cual os he dicho que lo principal ya le digo porque como lo hemos visto varias veces y está en el vídeo referencia de todo sobre él la selección de ejercicios no te mucho más y no 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 nos vamos a romper la cabeza así lo importante era dos cosas el concepto ese de brazo de momento y el concepto de curva tensión activa y luego otras cosas que luego explico sí que luego explico pero a nivel gráfico si no recuerdo mal esto le borra algo perfectos que soy tío no tengo tengo se ven los tres no perfecto pongo tres que serán el glúteo los isquios y el cuadriceps vale bueno perdón glúteo en cadera isquios en cadera y cuadriceps en rodilla por brazo de momento hemos dicho que el glúteo de estirado contraído o sea d flexionado a extendido sí porque el glúteo extensor tenía un perfil que era ascendente si cuanto más estirado está el glúteo menos trabaja menos puede trabajar cuanto más contraído está por brazo de momento más puede trabajar si esto sería una cosa tipo si usted roberta exagerado si no no el nuestro 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 rango de momento más o menos va a ser este esto sería un glúteo tú con la cadera totalmente flexionada así con la rodilla en el pecho en nosotros en el hip tras empezamos con la rodilla pero si acaba 180 empieza no sé cuántos grados pero bueno más o menos este este más o menos es el rango que nos va a interesar y hemos dicho que el isquio los isquios rurales en este rango lo que luego perdían vale pero que era una dinámica al revés luego caían lo cual más o menos en el mismo rango tenemos que uno incrementa y el otro decrementa el cuadriceps en total d de estirado o sea de estirado es de totalmente flexionada rodilla extendido que será todo el máximo contraído hemos dicho que hasta mitad de recorrido esto era muy plano y aquí perdía un poquitín si hace un poco así para un poco más pero la rodilla sí que nos va a trabajar de muy estirada a 90 grados lo cual en este caso así que la rodilla va a ser ligeramente ascendente si el perfil de la rodilla vale esto por un lado esto ya sabéis que por un lado hay esto y por el otro lado yo siempre os digo jaja esto es la hostia por otro lado os digo que está el concepto este del del sarco pero si el sarco pero como trabaja mejor ya sé que repetitivo pero 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 bueno o sea es que si no queda el vídeo cojo en el sarco pero a ver si lo puedo dibujar una maldita vez que me quede medio bien dibujo solo uno pero ya sabéis que hay más sí esto de aquí es la miosina y esto de aquí es láctima y bueno imaginación al poder vale ahí hay muchos de estos lo digo porque a veces no lo dibujo entero y puede quedar es que no entiendo cómo funciona esto es ya que hay muchas misiones en mi parada y por otro lado lo mismo es como es como un panel de abejas en la miosina tiene unos unos filamentos que se atan para que se atan a la actina y la llaman si esto es el puente cruzado si por ese dibujo estas estas gris estos palitos de aquí es la capacidad de generar tensión en este caso yo que se ha dibujado tres por cada lado es una invención el número pues cuando está relajado que esa sería la situación intermedia pues tiene una muy buena capacidad de generar tensión cuando está estirado estirado vamos a poner a la izquierda porque siempre hemos dicho que estirado contraído si os acordáis que esto era estirado relajado relajado me refiero a una situación intermedia contraído y me voy a extremos cuando se ha estirado voy a dejar así solo uno está tan estirado que la miosina no tiene espacio para generar casi puentes cruzadas lo cual tiene muy poca capacidad de generar tensión y cuando está totalmente contraído llega al punto que se solapan aquí se pueden generar muchos pero por otro lado menos lo cual volvemos a estar en un punto peor que el anterior no tan peor como el estirado pero pero ahora acá al anterior lo cual esto dibuja en rojo en dicho que rojo dibujo una curva de estirado contraído más o menos así esto en que músculo esto en todos si de máximo estiramiento muy poca capacidad de generar tensión activa y totalmente contraído menos curioso pero menos capacidad de generar tensión activa que un poco antes lo que pasa es que es mejor que estirado vale esto más o menos la curva de estirado contraído ojo con esta curva porque normalmente en los libros se la ponen al revés en los libros cuando explican este concepto el estiramiento lo pone a la derecha pero bueno la contracción va al revés va de relajado contraído o destilado contraídos y el movimiento concéntrico va de como lo hemos pasado nosotros lo cual ahora vuelvo atrás esto mola esto mola y vaya hombre yo no aprovecho bien los colores con qué curva tienes que dar con la suma de las dos lo cual vamos ahora a ponerle azul me sabe mal antes podría haber por eso la línea azul y ya está en el respetar los colores pero si si yo solapó la curva y desde aquí aquí es el total si yo sola por la curva de antes a esta curva pues me va a quedar un total más o menos pues esto es activo pues me va a quedar algo muy exagerado así y un poquito cayendo al final vale un poquito cayendo lo cual seguimos aunque el glúteo tiene un perfil ascendente y ahora lo vemos más ascendente los isquios pues esto bajaría estos no se quedaría igual y esta zona que subiría lo cual los isquios haría algo tipo así bueno un poco chusquero yo soy pero bueno lo cual vale tiene ahora sí que tiene un perfil bueno me he flipado un poco la verdad es que me espera que me flipa un poco esto como se deshace los isquios tienen que ser tatatatata bueno si no no voy mal el total el total tiene que ser algo tipo así lo cual de aquí aquí es como un poco una barriguita le es un poco una barriguita los ascendente estos barriguita y los cuádriceps pues simplemente esto va a subir más y va a bajar luego pues más o menos ponle que el total sea algo tipo así lo cual este tramo de aquí va a ser ascendente en este ejercicio trabaja un rango que no lo sabemos trabajar solemos trabajarlo el cuádriceps de 90 para adelante si solemos trabajar el cuádriceps en este rango de aquí pero en este ejercicio trabajamos este y ya está borró por no generar confusión esto es todo no esto no es todo ya comentamos que por un lado un músculo que está estirado le pasan dos cosas una cosa es que su vientre muscular se agrupa cuanto más estirado de su vientre muscular se agrupa y por tanto las fibras se alinean lo que esto se notaría mucho en el glúteo voy a ponerlo de azul como no es importante lo voy a poner de lápiz eso se debería notar mucho en el glúteo en los isquios no tanto y en el cuadricio no tanto aunque un poquito sí porque son porque sí que va a haber este efecto pero en el glúteo se notaría muchísimo en esta zona de aquí pero esta zona de aquí en este ejercicio no trabaja lo cual el glúteo sí que es verdad que esto sería algo tipo así y aquí cuando se ha estirado el luto de esa forma de abanico y cuando se ha estirado se agrupa en la línea de fuerzas pero en este ejercicio tiene poco efecto sí porque el glúteo en este ejercicio trabaja mucho en el otro lado en el lado más de contracción lo cual los hechos 3 cuando lo mismo en el cuadriceps eso sí que debería podríamos hacer un poquito vale que nos ha subido un poquitín lo que pasa que el cuadriceps por su como es fusiforme las fibras ya están muy alineadas lo cual se alinean menos el que más se alinea lo digo nota cultural y es creo que es bastante interesante que lo sepáis el que más se va a alinear por otro motivo es por la alineación de las fibras por el ángulo de operación va a ser el basto medial lo que antes llamamos vaso interno así el que está en la cara interna en la cara medial del texto que también se le llama un poco bastó medial oblicu ahora se le está llamando porque las fibras son oblicuas mira como tengo y esto es la hostia me encanta esto bueno lo voy a dibujar rápido esto va a ser la rótula sí el recto anterior más o menos viaja por aquí esto es la rótula derecha la derecha si esto rótula derecha el basto el recto anterior del cuadriceps a viajar recto si hola me llamo recto por lo que antes se llamaba crural anterior que ahora se le llama basto intermedio también es bastante recto él si voy a definirlo vale ahí está él el basto externo viaja un poquito obligó hacia afuera pero es que el basto medial es una locura y tiene una forma tipo así se empieza súper torcido si empieza así súper torcido lo cual las fibras atacan así por eso el basto medial en rodilla más o menos en extensión lo que hace sobre todo es intentar que la rótula no se vaya hacia la tendencia es que la rótula se vaya hacia allí y lo que hace este es que no se vaya hacia allí e intenta que se centre pues esto que se desvía tanto de la línea de trabajo que sería esta línea eso está súper desviado si estas estas fibras están súper desviadas pero estas fibras cuando la rodilla se flexiona tanto esto corre hacia abajo lo cual la rótula lo voy a poner en negro estaría por aquí y las fibras empiezan a alinearse más lo cual a lo largo del recorrido el basto intermedial el basto interno que ya vemos yo toda la vida el basto medial ahora del recorrido participa o sea cuanto más extendida a ir flexionada hasta la rodilla que cuando él está más estirado participó no tiene más capacidad generar fuerza porque se alinea si el ángulo el ángulo de trabajo es mucho menor y aquí lo cual está más alineado trabaja más nota que lo sepáis vale para que lo sepáis vale pues tenemos esta historia la otra cosa interesante del si está estirado no se ha estirado es que un músculo es llamado a la contracción por el uso muscular cuanto más estirado está el glúteo va perdiendo o sea aunque mecánicamente debe participar muy bien es cada vez menos llamado a la contracción porque no está estirado por eso son tan interesantes este tipo de ejercicios que trabajan este rango de aquí no tanto o sea él porque estoy señalando que trabaja en este rango de aquí y no tanto lo que son les solemos trabajar esto porque le enseñamos a trabajar en contracción por eso es muy interesante y no dejamos que todo lo haga así cuando hacemos una sentadilla en él aunque tenga un poco la base de trabajo recibe un gran estímulo de activación se activa y como la sentadilla es inercial ya no trabaja donde podría trabajar bien sí porque aparte mecánicamente cada vez le ofreces menos fuerza por tanto él no se tiene que esforzar lo cual la sentadilla e incluso el peso muerto le van un poco al revés de lo que le deberían ir si veremos que este ejercicio le va más bien como debería ir los isquios en en el hip thrust espérate que no lo diga mal si lo haces bien lo veremos bien mal si no llevas los pies muy lejos el isquio no te va a participar mucho si en cambio si llevan los pies lejos vas a estirar en la inscritividad a los esquisurales maldita sea y van a ser llamados a la contracción si el uso muscular se va a estirar y va a decir hey que yo me voy a activar lo cual vas a llamar al isquio y el glúteo pues no va a ser llamado sí aunque mecánicamente el glúteo debería de trabajar o sea es el verás que el ejercicio sí que se adapta mejor al glúteo si cometes el error de poner los pies más lejos a más lejos de la perpendicular al fondo es cuanto más lejos más más para más más se van a estirar y por tanto más se van a reclamar la contracción el uso muscular va a decir que me estoy estirando por tanto se va a activar antes cuál es el ejercicio que mucha gente nota de isquios porque está poniendo los pies más lejos y poner los pies más lejos lo cual más isquio cuando el pie está cuando el pie acaba el ejercicio que queda debajo de la rodilla totalmente cuando el pie está cuanto más dentro por así decirlo menos isquios va a ver y luego aunque en este ejercicio sólo va a ser importante en el cuádriceps ya no sé de qué color ponerlo pero da igual sí que bueno saber que esta curva pintado aquí es un poco incompleta porque un poco de negro porque más o menos a partir de mitad del recorrido hacia el estiramiento nos participan los elementos pasivos sí elementos pasivos cuál eso es la curva de tensión pasiva como decía esto afectaría a elevar un poco más esto y haría aquí en una zona donde hay fuerza pasiva elevaría esta zona de aquí haciendo esta zona de tensión pasiva nos importa un camino porque este ejercicio como no nos va a estirar estos dos nos importa un camino pero aquí sí que te la va te la va a levantar esto y esta zona de aquí el cuádriceps tiene otra ventaja que es que aunque tenga menos capacidad de tensión como veis en la curva sí pero cuanto más estirado está más elementos pasivos se disparan sí porque en el cuadro sí que trabaja en la región de estiramiento veréis que si se hace bien este ejercicio al cual es debería trabajar no mucho trabajar trabaja trabaja vale dicho lo cual ya tenemos el análisis de los músculos y que por resumir en el rango vemos que el glúteo trabaja en ascendente los isquios en cadera trabajan en montañita y los cuádriceps en su región de trabajo pues sí que trabajan más o menos ascendentes esto ya lo tenemos el ejercicio en sí a ver si lo sé dibujar el ejercicio en sí tenemos un suelo y tenemos un banco hasta ahí correcto tenemos a un monigote pues ya me queda un poco cabeza pequeña bueno da igual está apoyada más o menos con la línea de los hombros y arriba de escápulas y claro vamos a poner primero voy a poner para los rectos vale me permitiréis que es que dibujar es muy difícil vale me permitiréis que quede así dibujar es muy difícil y la posición final si estamos estamos de acuerdo no aquí está la barra y aquí la barra más o menos queda por aquí estamos de acuerdo si se entiende no sé que no soy muy buen dibujante dibujo mejor fuera del ipad y con tiempo vale pero así rápido la verdad es que dibujo bastante mal las cosas aquí ya vemos una cosa interesante que es que bueno primero es cómo se va a hacer este análisis vale voy a hacer trampa voy a hacer trampa creo que lo tenía preparado por aquí vale perfecto a este robert lo estás haciendo mal tendrías que haber puesto de razón ya tenéis parte de razón d tenéis que haber puesto aquí el la pesa aquí tal si es cierto lo que pasa bueno es esta de aquí a este de aquí debería ser un poco más al talón así está bien vale aquí tres cosas dos conceptos a tener en cuenta uno ahora sólo estoy analizando el gris vale el posición inicial sí vale es un hecho que la pesa está aquí sí es un hecho que la pesa está aquí sí que eso te empuja hacia aquí lo que pasa es que tú lo que tienes que tener en cuenta es la reacción si la 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 reacción estará en el pie y estará donde te apoyes en los dos puntos de apoyo esto no se apoya en ningún lado lo cual tú gracias a que vas a empujar esta barra vas a empujar esta barra gracias a que vas a empujar con los con los pies al suelo y gracias a que vas a falcar te no vas a llegar a empujar pero un poco así que empujas con la espalda en el banco sí lo cual aquí hay las unas fuerzas de reacción sí que van a ir hacia arriba y hacia arriba lo estoy dibujando mal lo digo porque ahora ahora alguien que supiese me diría esta línea no van exactamente así cierto cierto bueno de hecho tú empujarías hacia abajo vale perdón tú lo que harías es me voy a borrar tú lo que harías es empujar hacia abajo y empujar hacia abajo si eso es más o menos lo que tú haces empujo hacia abajo empujo hacia abajo pues no no empujas exactamente hacia abajo si a la tendencia es que a este pie y que tú empujes ligeramente hacia delante así y hacia allí lo cual al final tú acabas empujando un poco así así y así lo cual las líneas a las líneas que deberían la proyección más o menos es esta si la proyección voy a el dibujo creo que si no y está bueno está normalmente nos importa menos pero bueno está ahí porque esto porque bueno primero en las fuerzas de fricción y tal y normalmente tú cuando empujas a suelo es casi imposible que empujes totalmente vertical lo normal es que empujes un poco hacia adelante aprovechándote de que el pie no te va a salir disparado porque hay rozamiento si lo cual esto es lo que acaba pasando igual con el banco de hecho se está diciendo mucho que es mejor que este banco tenga un poquito de inclinación así sí para que tú no te resbales hacia atrás al empujar porque es verdad también empujamos con la espalda hemos ignorado todo esto lo hecho un poco de red pero tenemos que saber que la tendencia lo que debería pasar o sea esto es segmento rígido estos segmentos rígidos a la tibia segmento rígido el fémur es un segmento rígido pero el tronco no es un segmento rígido es un segmento multiarticulado y lo que debería pasar es que esto se fuese hacia abajo porque no pasa esto pues porque aquí hay unos campeones sí que están que están haciendo fuerza se están haciendo muchísima fuerza para que esto se mantenga sí como más o menos un segmento rígido lo cual aquí hay alguien que también está o sea no sólo hacemos fuerza de este lado si hacia aquí sino que también estamos haciendo de este lado hacia aquí ya no sólo hacemos fuerza de la cadera para abajo sino que tampoco de fuerza de arqueo no llegamos a arquear pero es que la pesa nos nos flexionaría el tronco sí que eso no se nos olvida pero claro decir que el hip trasero trabaja esta zona es mentira o sea de todo esto también trabaja lo que pasa que tiene un trabajo más bien isométrico o anti flexión es un trabajo de extensión que es anti flexor y va a trabajar en todo el rango sí pero sí que están trabajando todos o sea todo no no toda la espalda está trabajando vale ignorada esta parte si ignorar esta parte vamos a centrarnos en la otra parte vale en la donde estás aquí tengo que es el gris de posición inicial tengo que está en este momento en este instante casi la resistencia pasa por la rodilla si casi casi no hay distancia y en cambio perpendicular que sería así tengo una a una distancia la cadera la cadera y la pesa está en el mismo sitio más o menos si tengo una de esto a la cadera y en la posición final azul en la posición final yo seguiré ahí está que va a depender de las fuerzas intencionales y es muy probable que tú hayas torcido un poquito voy a centrarme solo en este es muy probable que tú hayas torcido un poquito perdón que tú hayas modificado un poco la línea pero poco en y en esta posición final tengo un poquito más de rodilla y tengo más cadera si el comparativo es este y esto o sea empezado con bastante cadera he acabado con más cadera sí y he empezado con muy poca rodilla y he acabado con algo más de rodilla sí he empezado con bastante he acabado con mucho he empezado con un poquito de rodilla y he acabado con algo más de rodilla lo cual es un ejercicio que se ajusta de puta madre y ya está es un ejercicio que se ajusta de puta madre la única incógnita es si la cadera la va a asumir el glúteo o los inscritos los isquios rurales sí pues bien hasta ahí bien lo digo porque yo voy tirando ya sabes que me gusta acabar una hora nunca acabo en una hora luego corto y luego luego haré una edición mañana haré una edición aquí pueden pasar dos cosas aquí aquí hay dos cosas importantes la primera para no mezclar cosas estaba haciendo los isquiosurales si tú la posición inicial lo voy a rayar en negro fuerte encima si yo la posición inicial hago esto sí como algunos hacen a este pie la tendencia de este pie va a ser que ya de inicio o sea si antes era así más o la línea va a ser mucho más así sí pero es que la línea por mucho que de esto la línea te va a pasar al otro lado la rodilla lo cual ya le estás pidiendo o sea el cual ya no va a trabajar va a trabajar es que una porque se lo pide la rodilla y dos porque al estar más estirado o sea cuanto más estirado esté en los isquios más pronto van a ser llamados lo cual esta pedazo de distancia brutal que hay aquí a la cadera o sea que teóricamente dices ostia más cadera no más va a trabajar el glúteo la va a subir el isquio si la va sobre el isquio porque se ha estirado si cuanto más lo estires más va a asumir el trabajo si cuanto cuanto más flexionado esté menos va a trabajar los isquios lo cual por favor procurar chequear que la posición final como aquí veíamos si la posición final sea con las rodillas sobre de los pies podrías hacer es un absurdo podéis hacer un setup inicial al revés así pero aquí lo que te va a pasar es que vas a meter muchísima muchísima rodilla al inicio y casi cero cadera sí lo cual lo vas a convertir en una especie de squat una prensa una cosa rara sí que bueno que es que me interesaba mucho meter el cuadro pues meter a los pies muy pegados al culo si es que me interesa mucho meter de isquios porque quiero trabajar isquios y no quiero trabajar que el glúteo es que te lo trabaja mucho menos vale pues mete los pies más allá de la de ésta de ésta perpendicular quiero que trabaje sobre todo en los glúteos en todo el recorrido y bueno y los cuadritos que también se ajusten tienes que ponerte en este setup si este es el setup es el setup que deberíamos usar en ese ejercicio los otros son variantes vale para aquí vas a meter más isquios para aquí vas a meter más cuadriceps vale y ya está y con esto ya te lo he dicho todo esto es lo único no el setup no es lo único la otra cosa que puedes hacer es intencionalmente esto ya es un pito de no voy a intentar replicar el dibujo bueno me ha quedado un poco desproporcionado para da igual vale la otra cosa que puedes hacer es intencionalmente hacer mucha fuerza hacia allí o sea tú esto te obliga a hacer una fuerza obviamente hacia abajo y hemos dicho que siempre hay un poquito de seguí no y el total si recordáis era así que es esta línea que habíamos puesto así que es esta línea que habíamos puesto aquí pues quedaos con la línea y quedamos con esas distancias vale esto sería lo normal lo normal es este perdón a claro sólo me deja pintar un segundo quito la de esto sólo me deja pintar esto lo normal es empezar así sí ahora quedaos con la distancia que va a marcar esta línea azul respecto a la rodilla y en la cadera cuanto más fuerza haga yo hacia adelante con los pies intencionalmente esta línea más va a tirar hacia aquí llegado al absurdo es imposible pero llegado al absurdo que casi podríamos hacer casi nada de cadera y muchísimo de rodilla vale como si estuviese y arrastrando los pies hacia adelante muchísimo no es posible tanto pero pero pensad que esto es lo normal eso es lo que muchas veces se dibuja es falso eso sí es imposible o sea tirar justo hacia abajo es imposible normalmente solemos tirar hacia aquí un poquito o sea no se ha logrado sea 80 más o menos por ahí 70 80 por ahí pero cuánto eran esto ahora son 88 si lo ponemos aquí son son 75 por ahí pero cuanto más empuje dio hacia adelante más rodilla voy a meter lo cual tú puedes modificar en me invento es que me interesa mucho empezar con rodilla y luego acabar con cadera vale pues empieza empujando mucho hacia delante y luego vas empujando hacia hacia abajo o sea intentando hacer así al principio y luego así si esto lo podrías hacer es una fricada porque el ejercicio sin darle muchas consignas se ajusta muy que muy bien al glúteo y bastante bien lo que pasa que tiene mucha más carga del glúteo o la cadera que al final saldrá del glúteo que no el cuádriceps y pero bueno que si te interesase a ti meter más cuádriceps tal el gran error es que por burro por burro me refiero a que no es que yo quiero más 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 falsear y este ejercicio convertirlo en cuádriceps cuando tú querías que fuese la fase final del glúteo que es un ejercicio o sea que es un rango que normalmente no le pedimos al glúteo claro tú es posible que veas que arriba te cuesta mucho sacar contracción en el glúteo aunque él realmente por un plazo de momento podría pero por estiramiento y por capacidad contractil es le cuesta mucho y ahí es donde mucha gente aquí arriba cuando está aquí arriba y por tanto la pesa está aquí ya le está costando mucho y lo que empieza a hacer es empujar hacia adelante si empuja mogollón hacia adelante porque porque así en lugar de de tener muy poca rodilla y muchísima cadera como el glúteo no sabe responder ahí falsean y empiezan a llevárselo al cuádriceps eso se puede hacer pero tú a que has venido aquí yo he venido a trabajar entonces intenta que el glúteo trabaje lo máximo posible intenta empujar lo mínimo posible hacia adelante para que trabaje el glúteo claro obvio tienes que acabar la contra la repetición o sea en el momento que tú estés empujando y ya no te dé el glúteo empieza a empujar un poquito vale pero 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 no no lo hagas de buenas a primeras sean no lo conviertas en ejercicio de cuádriceps empujando hacia delante por favor y esto es más o menos el el hit trust sí es que no tenemos mucho mucho más aquí ya es cadera y rodilla y hemos dicho que subía y este subía así y este subía un poco más pero bueno a nivel esto es más pequeño esto es más grande la magnitud aquí es mucho mayor en todo el que aquí por tanto es mucho más cadera que no rodilla el tema de la pesa la pesa sinercial y siempre sigo lo mismo si tú lo haces explosivo lo estás convirtiendo en esto si lo haces normal lo puedes convertir en esto más o menos y si lo haces relativamente lento o tiene mucho peso y por tanto te obliga a ir lento así que más o menos va a ser esto y aquí lo mismo si tú lo haces explosivo va a ser así si lo haces así si lo haces lento o porque hay mucho peso lento sea pues va a pasar esto lo digo que es algo tener en cuenta que que es un ejercicio que buscamos que haya contracción al final del recorrido o sea cuando el músculo está hacia contraído no es un buen ejercicio de poner cargas ligeras y para hacer volar la barra o si si es lo que te interesa o sea si por tu deporte en tu momento esto es una decisión que tienes que tomar tú o sea si en tu momento de la temporada que esto es un buen ángulo es un ángulo muy deportivo este ángulo este ángulo es un ángulo bastante deportivo de muchos saltos se dan en este ángulo etcétera etcétera hostia me interesa en un momento la temporada meter la explosividad aquí igual y tío ponte la explosividad ves aquí y busca esto si busca meterle la máxima explosividad porque una cosa es lo que debería pasar con la tensión constante pero es que una pesa no te ofrece una tensión constante te ofrece mucho bueno depende de la velocidad te va a ofrecer más resistencia al inicio del movimiento y menos durante y al final si cuanto más explosivo lo hagas más exagerado va a ser esta subida aquí está bajada aquí en cuanto más lento ya sea porque lo haces voluntariamente lento o porque el peso es tan grande que lo tienes que hacer lento más te vas a acercar a la línea negra que es la línea que te marca la física si la tensión fuese continua si fuese una máquina neumática por ejemplo si lo haces con una neumática sería así se pasaría esto hostia pero si yo le quiero meter explosividad y no tengo la neumática y quiero que el perfil sea ascendente que hago pues mete la explosividad con pesas y con gomas o con pesas y con cadenas porque porque vas a hacer que a lo largo del recorrido vaya subiendo si en la parte de la goma va a hacer que suba o sea le metes lo que sé si puede levantarme invento de 150 kilos pues le metes y vas a trabajar con 150 explosivos me invento de un número pues a métele bueno le puedes meterlo 100 un poco menos medio de 220 pero o le metes unas buenas gomas o le metes a las cadenas las cadenas aquí hay poco recorrido es más buena idea poner las gomas vale le pones unas gomas en ancladas por aquí vale que que aquí casi den 0 casi 0 resistencia y aquí den mucha resistencia esto sumado al peso harás que está esta caída se compense porque la goma tiene esta dinámica pues esto por esto lo azul por lo azul más o menos se va a anular y te va a dar este perfil más arriba o sea te va a dar el mismo perfil pero más arriba lo cual está la solución y tiempo un tema de estabilidad y tal lo que os digo que no que no haya que haya rozamiento o sea que buenas zapatillas para poder empujar que no te resbalen y poder empujar si necesitas empujar hacia delante o hacia donde sea pues poderlo hacer y también atrás es buena idea que el banco no sea totalmente plano y que resbale sí o sea que sea o que no resbale sí que no resbale o que sea un poquito que esté un poco inclinado de manera que no te vayas vale pues people ya tenemos un ejercicio más prometo que el próximo día vamos a hacer el recuerdo se va a quedar una mandanga dentro de 15 días hacemos él el lugar en split squat que mucha gente lo ha pedido hoy habéis pedido el hip thrust que era lo otro que también se había pedido bastante y creo que tocaba hacer el hip thrust ahora sí que es verdad que un split squat vamos a hacer el siguiente día ya ya me anticipo vamos a hacer y así ya me lo en medio preparo el split es bueno el lugar de espíritu squat pero también vamos a explicar el split squat lo que a veces le llamamos lunch y no es bien y bueno pues 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 muchas gracias por estar aquí por estar aquí un domingo muchas gracias por por seguirme en ahora mismo en tweets si lo estás viendo esto en youtube en un par de días después de twitter siempre lo subo a youtube pues muchas gracias por suscribirte al canal cada día somos más si me quieres ayudar me puedes ayudar pues económicamente mensualmente o invitándome a cafés puntuales yo te lo voy a agradecer y y poco más recuerda que el que no entrena se desentrena si no estás perdón si no estás en el discord apúntate del discord es un link y no hago ventas ya no os preocupéis que no voy a vender nada en el discord tenéis el link en el chat y si lo estás viendo en youtube en la en la descripción del vídeo y pues yo pues yo me voy me voy a me voy a cenar y ya está porque me gusta comer pronto así que muchísimas gracias y chao pescado